la pizza de campo, que rápido, mira, tardó más, fue más rápido como desapareció la pizza de los dos minutos que tardamos en hacerla vamos a hacer una pizza de campo, ¿por qué pizza de campo? esta la inventamos acá, porque tiene chimichurri al finalcito, esta es media masa, esta es la pizza bien gordita vamos a sacarle un poco de la nariz Juan amasó recién, sacaste un poco de 600 gramos, te va a quedar bien gordita, nada que ver con la pizza de la piel, pizza, media masa lo que hicimos fue poner un poquito de salsa de tomate y le dimos una cocción en horno de barro de 2 minutos, 2-3 minutos, para hacerle una base bien, en tu horno en tu casa también le das una precocción, una caserita, 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 le vamos a poner un poquito más de salsita de tomate ok, un poquito más ahí estamos, un poquito de salsita de tomate, perfecto, vamos con cebollitas, que también le hicimos al horno de barro bien, la cebollita, ahí estamos, una buena sonas, están dudas no, ay, se lo merece me vuelve loco no, no, vos no sabés, durante la revancha dominguera este chiquilín me vuelve loco durante la semana con el delantal que me lo desata, que me lo pone acá y hoy domingo viene la vendetta, la vendetta ¿sabés qué? hagámoslo Superman ah, no, 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 porque no, 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 porque tiene micrófono cebollita, ahí está, un poquito de morroncito tengo morrón amarillo, morrón verde y morrón rojito, también todo hecho al horno de barro, es rico una buena cantidad de morrones y saben que tengo para seguir con esta pizza, salchicha parrillera por Dios, viva el fútbol qué lindo, papá una morroncito acá, una buena cantidad de salchicha parrillera esta la hicimos a la parrita a la parrita, ya cortadita ahí en dadita una pizza de campo decime si no te gusta qué lindo, parrita oh, 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 oh oh, 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 oh ahí está oh, 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 oh ¿está el papá? ¿está el papá? no, 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 no entonces, salchicha parrillera eh, ¿qué tengo acá? ¿qué son provolones? ¡Véngale! es un poco más picantito, eh ah, bueno, pero bueno después vamos a ver después vamos a ver y se me gusta con todo ahí está, una buena cantidad de ahí está hiciste una pizza media masa la transformante en pre-pizza unos minutitos de horno pero en una asadera te sale altita esta es otra versión no es esa finita, finita de antes y ahora viene el chimichurri y con qué acá viene el chimichurri y con qué vamos a coronar con un buen chimichurri lo usás para la carne lo usás para el chorizo lo vamos a usar para el chorizo y se queda espectacular no saben lo que es impresionante ¿quiere probar el chimichurri? por favor por favor bien, bien, bien picantito ahí está ahora el horno a full vamos a ir al horno venga, venga, venga que bárbaro que bárbaro en breve se viene la fugaceta rellena una pizza barrilete papá una pizza barrilete que se yo una cosa que vas a volar por el aire en esa voz y ahora el chorizo va por esa al horno pizza de campo hoy en Cocinos Argentinos horno de barro dale, dale, dale un poquito que se va a la horno no, chicos no, chico no, chico adentro vamos este es un minuto y medio controlate el tiempo Juanito ¿cuánto debería estar ahí adentro? ahora voy a controlar el tiempo ¿cuánto más o menos? a ver, más o menos ¿cuánto debería estar? dos minutos ¿cuánto? ¿cuánto? dos y medio vamos con dos y medio ahí empezó dale empezó, eh bien, bien mientras tanto Juanito ¿cómo sigue? Juanito mientras tanto dos minutos y medio o tres en el horno vamos a arrancar con la fugaceta por favor fugaceta rellena agarro otra masa la estiro rápido para poder poner sobre esta ¿tenemos otra masa? Juanito vamos, pelado estiramos una masa estiramos una masa la pusimos así todo en crudo en el fondo de una asadera en este caso de una pincera y adentro le vamos a poner cebollita que ya está doradita podrías ponerla solo arriba pero queremos que tenga Juanito por amor de Dios como el boloco, cara que rico ya tiene nombre me dijeron esa ya tiene nombre me ha perdido sí Mario, para, Mario todo como loco Mario, probás todo siempre vas a probar la pizza dulce hoy, Mario sí bien, bien ahí va ahí va dulce a ver camón y perna de banana de banana hay de todo en este caso buena cantidad de cebolla salteadita buena cantidad de camoncito y cuando digo buena digo le voy a poner el doble sí vamos a tomar camón que no como no que no que no que no que no ahí va ahí va ahí vamos perfecto ahí vamos vamos y ahora le vamos a poner arriba buena cantidad de mozarella pero buena cantidad buen poñado muchas veces no decimos la cantidad para una pizza aproximadamente 200 gramos acá le voy a poner 200 adentro y 200 arriba afuera porque son tan ricas sí, son ricas 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 simplemente apretar bien acá que se unan las dos masas bien pero bien fuerte bien fuerte lo humedeces un poquito con un poquito de agua y te queda un poquito secita con un poquito de aceite de oliva también lo podés pegar y otra cosa es que le pusiste relleno bien al centro le puse relleno al centro claro, iba cayendo para el borde yo me quedo con los bordes pero puede ser vos si querés poder hacer un repugio acá pero yo prefiero no hacerlo que crezca que se abra no pasa nada arriba de esto cebollita más 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 cebollita un poquito de provolone que le va bien a lo que le va a hacer mirá 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 un poco de aceitunita que lindo a mi me gusta un chorrito apenas de salsa de tomate por arriba nada Juan apenas un poquitito es un toquecito nada más que quede ahí que se vaya fundiendo solo así que es lo mas rico que hay es lo mas grande que hay por favor un chorrito de aceite mirá mirá un hilito de aceite de oliva muy fuerte ese aplauso vamos por adentro la de campo ya tiene que estar para 3 minutos y medio eh a ver a ver a ver si 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 y sale se abre la trancera y sale la pinza del campo mira lo que es eso ooooo voy aca voy aca voy aca adentro ay no se me queme por la mano el día de ahí se quema se la bajo se la bajo se la bajo ahí estamos ahí estamos vamos a salirla no te puedo creer a ver a ver a ver yo te voy a repartir ahora voy por ahí ahora voy por ahí impresionante mira 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 vamos a cortar y a repartir eso por favor a cortar y a repartir eh tenemos servilletas de papel para la muchachada mira va a llegar va a llegar a